Hola mis amigos del Facebook, ¿cómo están? ¿Qué tal? Saludemos, hola, hola. Les saluda el doctor José Cabala, cirujano oncólogo digestivo y especialista en oncología integrativa. El día de hoy estamos con nuestro queridísimo amigo César. Él es un guerrero que ha logrado salir adelante de una enfermedad muy terrible, una enfermedad muy grave llamada el cáncer de estómago. Un tumor maligno en el estómago que puede producir molestias digestivas, sangrado, obstrucción, incluso a veces puede producir incluso la muerte del paciente. Pero bueno, se dicen muchas cosas sobre esta enfermedad, sobre el cáncer y el día de hoy pues César es un testimonio más de éxito de los tratamientos que venimos realizando aquí de la mano de la cirugía oncológica especializada y de la mano de los tratamientos de oncología integrativa, los tratamientos a partir de la alimentación y suplementación con compuestos naturales. Cuéntanos, ¿cómo estás? Cuéntanos César, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo fue tu experiencia? Quisiéramos que nos cuentes qué fue lo que sentiste al comienzo cuando te dieron este diagnóstico, qué síntomas tenías, cuál fue la primera impresión que te dieron los médicos cuando vieron tu caso, qué te dijeron. Cuéntanos un poquito César. Muy buenas tardes, soy César, vengo desde Chincha y allá me diagnosticaron un cáncer, o sea, con la endoscopía que me hicieron, me encontraron que el estómago no tenía muy dañado por dentro, en lo cual me dijeron que ya mi estómago no servía, que tenía que venirme al limba para un tratamiento, donde me iban a hacer solamente, me iban a poner un tubo por acá, que me iban a alimentar por ahí, a ver lo que pueden hacer conmigo, porque con mi estómago yo no puedo hacer nada. ¿No te daban mucha esperanza? No, me dieron ninguna esperanza, solamente me dijeron eso, y ya yo me salí recontra deprimido. Yo dije, ¿cómo voy a vivir sin estómago y que me van a hacer solamente por acá con un tubo, me van a alimentar por ahí nomás? Y gracias a mi hijo mayor, que tiene un amigo estudiando por acá, por Lima, sin medicina mismo, que le dijo, no sabes qué, dijo, hay un doctor buenazo en tal sitio, dijo, te voy a dar su número para que lo llame. Y mi hijo el mismo día, en la noche, se conectó, no sé cómo, pero se conectó con el doctor, y como yo tenía la endoscopía, le pasó la endoscopía, todo lo que se veía, y el doctor lo vio, y le dijo, no, tráigamelo para acá, dijo, el otro día ahí mismo, nos venimos para acá para el doctor, el doctor me dijo, no, si se puede operar, me dio un poquito ya más de ánimo, porque me dijo, no, me explicó cómo era, cómo iba a ser la operación, todo, me explicó cómo me iba a hacer la operación, me iba a sacar el estómago, me dijo que sí me iba a sacar, pero me iba a poner con otro, ¿cómo se llama el doctor? Yo creo que lo que pude, una del mismo intestino mismo. ¿A crear un nuevo estómago? Ajá, me iba a crear un nuevo estómago, y iba a vivir tranquilo. Y así como ven ustedes ahorita, ya tengo un mes, diez días, y estoy, como le digo al doctor, estoy súper contento, porque, che, me estoy recuperando, en verdad, como le digo que el doctor me dio hace un mes, diez días, no sentí la operación, no sentí dolor, hasta ahorita, el doctor me dio las pastillas, todo, para cuando salí de alta, de los cinco días que estuve internado, y no podrá creer que no me tomé ninguna pastilla para el dolor, ninguna, porque no sentí dolor, una vida tranquila. ¿Con los nutrientes, con la alimentación? Con la alimentación que me dio, los nutrientes, los tomos que me dan, con eso nomás, y estoy viviendo tranquilo, y con mi dieta, no nomás que tomo mi dieta, con pura, este, que acá mismo llevo desde el doctor. Ah, excelente, excelente. A ver, Carmencita, ¿qué nos puedes decir tú como esposa, lo que pasaron al comienzo? ¿Qué le decían los médicos al comienzo? Bueno, doctor, cuando le dijeron eso a mi esposo, yo también, como dice mi esposo, yo me derrumbé, pero yo tuve que estar fuerte, para verlo a mi esposo, y como dijo él, venimos acá a Lima, para que usted lo vaya a hacer su tratamiento, y qué bien doctor, usted es un buen doctor, usted es un buen doctor, usted es como un ángel, doctor, para mi esposo, porque yo lo veo ahí bien levantadito, gracias a usted y al señor, el señor fue, que también me lo ha puesto usted, al lado de todos nosotros, para que siga adelante, y cómo está muy bien mi esposo, doctor, se considera bien, doctor. ¿Y esta noticia cochila de piensa que ya es muy grande? Sí, doctor, todos pensaban lo peor, todos la gente me hicieron lo peor, pero yo me recomendé al señor, el señor es grande, el señor es el único, y usted está, el señor está usted, con un ángel, doctor, es todo lo que le puedo decir. Ah, muy bien. Carmencita, este, nos comentó, pues, ¿no?, de que estaban muy preocupados, porque ya prácticamente a César le habían dicho de que se iba a alimentar de por vida por una sonda, por un tubo, que ya no había nada que hacer, entonces, gracias a Dios, hicimos una intervención oportuna, hemos tenido que retirar la totalidad del estómago, cuando nosotros mencionamos eso, a veces la gente piensa que después no se va a poder vivir bien, que no se va a poder hacer la vida normal, pero efectivamente, sí se puede luchar con esta enfermedad, sí se puede llevar una vida normal, César está, pues, saliendo adelante, hace su vida normal con su familia, con sus hijos, él, este, va y viene de chincha, y posiblemente va a hacer otros viajes a donde él desee, pero siempre de la mano, con la alimentación, con la suplementación, con nuestros productos orgánicos, nuestros suplementos bioral, viendo venosas, si tú eres una persona que quiere aprender cómo mejorar sus hábitos alimenticios, qué suplementación puedes utilizar para prevenir cáncer, luchar contra las enfermedades, te invito a que nos sigas en nuestra página del Facebook, escribas al WhatsApp, a los números que están apareciendo aquí abajo, para poder nosotros orientarte, ¿qué recomendación les podrías dar, César, a las personas que nos están viendo ahora, que de repente están pasando un problema similar en casa, a las personas que han recibido este diagnóstico, que a veces nos choca, que están buscando de repente una opción para salir adelante, ¿qué les podrías recomendar, César, a todas aquellas personas que nos ven en las redes sociales? Bueno, decirles pues que no se depriman cuando les den una noticia como la recibí yo, porque acá está el doctor Kábala, con la mano de Dios que tiene, que te puede curar de todo cáncer que tenga el estómago, alcohol, yo estoy por seguro que él te cura, te sana, porque él tiene la mano de Dios, como dije a mis hijos, el doctor tiene la mano de Dios, él me curó con sus manos, y yo estoy muy contento por eso, doctor, le agradezco a usted muchísimo por lo que hizo por mí, porque ya yo estaba ya, como le digo, derrumbado, pensando que yo no iba a volver, como usted también me dijo, ¿quieres ver a tus nietos?, ¿quieres verlos más tarde como creen todos?, y yo sí, verdaderamente que sí lo voy a ver, porque ya ahorita yo me siento muy recuperado, inclusive, doctor, cuando entré a hacer la operación, casi entré con 40 kilos, había bajado 30 kilos, y ahorita que he venido para acá justamente el día que vine, ya estoy en 47 kilos, ya voy subiendo en un mes, ya voy subiendo 6 kilos casi, de 41, con los suplementos que llevo, las vitaminas, con eso, y mi alimento de mi almuerzo, que son cosas así naturales, así como le digo, verduras, así, todo, cosas que no sean tan condimentadas, nada. Usted, doctor, yo le veo que usted es un doctor, pero, como puede decir, buenazo, buenazo, doctor, yo, doctor, yo tengo una fe con usted, yo sé que la persona que viene va a vivir muchos años, fue que yo le, yo digo a la gente que vengan acá, donde el doctor José Cábala, con sus vitaminas que dan, van a estar muy fuertes, y demasiado fuertes, doctor. Gracias, gracias. Bueno, pues, mis amigos, nos despedimos, tenemos un testimonio más de lucha y éxito contra esta enfermedad, no dudes en buscarnos, en escribirnos, si tienes de repente, has recibido este diagnóstico, que vamos a buscar la mejor manera de ayudarte, siempre con el mejor de los ánimos, ok. Nos despedimos, hasta una próxima oportunidad. Chau, chau.